En un ambiente festivo, el Mirador Cero San Rafael, que está ubicado en el municipio de Cinco Pinos, del departamento de Chinandiga, abrió sus puertas con la inauguración del mismo, un proyecto turístico que viene a dinamizar la economía de la zona y hacer mucho más atractivo la visita al norte de dicho departamento. Soy del municipio de San Pedro, andamos aquí pues en esta inauguración de este hermoso proyecto revolucionario, porque consideramos de que la recreatividad de las personas es muy importante, ¿no? Es un lugar súper bonito, de hecho este era un proyecto que tenían del sueño todos los cinco pineños y se les ha hecho realidad porque es un lugar súper estupendo desde el clima y es una aventura más que todo. Bueno, pues yo les invito a que vengan a conocer este bello lugar, porque es un bello lugar donde se ven los volcanes, podemos ver un hermoso paisaje. El ambicioso proyecto que hoy es una realidad, cuenta con cabañas, restaurantes, piscinas y el área del Mirador para el leite de las familias que lo visitan. Nunca pensamos que iba a ser así, pero participamos cuando se sembró la búsqueda de pino, estudiábamos y ahí empezamos. Y soñábamos con que toda nuestra zona iba a cambiar un día y hoy ya estamos viendo ese cambio. La ubicación de este mirador es una pieza fundamental para el turismo local e internacional, ya que los municipios que están a su alrededor hacen un combo excelente para hacer una ruta turística de querer conocer y vivir dicha experiencia. Somos centro de los cuatro santos y esto va a venir a crear mucho turismo y aquí también tenemos turismo en los demás municipios. Por ejemplo, San Francisco está también un mirador e igualmente el Sanpero está en la parte turística del Salto del Rey. Y entonces toda esta parte, todo este engranaje turístico de la zona norte, pues también hay nada mejor que pasar por el centro del recorrido y ese incopino y pasar por el Cerro San Rafael. El mirador San Rafael está aproximadamente a distancia de la cabecera departamental de Chinandega, 137 kilómetros, en lo cual al venir acá es toda una experiencia inolvidable. Te invito a que conozcas este lugar turístico en el departamento de Chinandega, con accesibilidad de muchas ofertas, asimismo una experiencia inolvidable. Andrés Bautista en Chinandega para Crónica TN8. ¡Suscríbete al canal!